Beneficios y usos maravillosos de Nehem. Nehem es una hierba medicinal popular que ha sido parte de los remedios tradicionales que datan de casi 5.000 años. También conocido como azadirata indica en inglés o neemba en sánscrito, el árbol de Nehem es un buen ejemplo de cómo la naturaleza tiene tanto el problema como la cura. Es el hogar de más de 130 diferentes compuestos biológicamente activos. No es de extrañar que sea tan eficaz antiviral y antibacterial, junto con ser un potente inmunoestimulante. Hojas de Nehem. Las hojas de Nehem purifican la sangre, previenen los daños causados por los radicales libres en el cuerpo, eliminan las toxinas, tratan las picaduras de insectos y las úlceras. Las hojas de Nehem tienen propiedades antibacterianas, por lo que funciona maravilla sobre las infecciones, quemaduras y cualquier tipo de problemas de la piel. Destruye las bacterias que causan infecciones, estimula el sistema inmunológico y estimula la curación rápida. Aquí están algunas maneras excelentes en las cuales podemos utilizar hojas del Nehem. 1. Curador de heridas, haga una pasta de las hojas de Nehem y dabe en sus heridas o picaduras de insectos unas pocas veces al día hasta que sane. 2. Adiós caspa, hervir un manojo de hojas de Nehem hasta que el agua se vuelve verde, que se enfríe. Después de lavarse el cabello con champú, limpiar con este agua. 3. Problemas oculares, hervir algunas hojas de Nehem, dejar que el agua se enfríe completamente y luego usarlo para lavar los ojos. Esto ayudará a cualquier tipo de irritación, cansancio o enrojecimiento. 4. Tratar quesit, moler algunas hojas de Nehem, hacer una pasta y aplicar diariamente hasta que el acné se seca. La pasta también ayuda a cualquier tipo de erupciones, manchas oscuras y úlceras crónicas. 5. Enfermedades del oído, mezclar algunas hojas de Nehem y añadir un poco de miel a la misma. 6. Utilice unas gotas de esta mezcla para tratar cualquier forúnculo en el oído. 6. Otros trastornos de la piel, cúrcuma combinada con una pasta de hojas de Nehem también se puede utilizar para la picazón, eczema, gusanos anillo y algunas enfermedades de piel suave. 7. Impulsar la inmunidad, aplastar algunas hojas de Nehem y tomarlas con un vaso de agua para aumentar su inmunidad. 7. Flores de Nehem. La mayoría de las partes del árbol de Nehem son terriblemente amargas, con la excepción de sus flores. Blanco y delicado, las flores de Nehem con sus capullos blancos son casi demasiado bonito para ser comido e increíblemente terapéutico. Las flores tienen un dulce, casi místico jazmín como el olor de la noche y florecen una vez en la tarde y luego de nuevo en la noche. Durante el monzón, verás un montón de ellos esparcidos justo debajo del árbol. También conocido como Bepampo en tamil, estas flores de Nehem se pueden utilizar frescas, secas o en forma de polvo. Se utilizan comúnmente en el sur para cocinar una serie de platos, arroz con flores, pachadi, rasam, lentejas y más. A menudo son asados en seco y rociados en la parte superior del plato para adornar también. Flores de Nehem se puede utilizar para tratar la anorexia, náuseas, eructos y gusanos intestinales. Ayurveda sugiere hojas de Nehem son buenos para los ojos y útiles en el tratamiento de enfermedades de la piel y dolores de cabeza. Se utilizan en la aromaterapia debido a su efecto calmante. Ramas de Nehem y corteza Si usted nació en la India, habría visto a la gente masticar en una ramita de Nehem. Durante muchos años, una ramita de Nehem es lo que la gente utiliza como un cepillo de dientes de hacer. Lucha contra los gérmenes, mantiene los niveles alcalinos en su saliva, mantiene las bacterias a raya, trata las encías hinchadas y también le da dientes más blancos. La ramita también se deshace en hilos, casi como cerdas que también destruyen y previenen la placa. Aceite de Nehem Aceite de Nehem que se extrae de semillas de Nehem es rico en propiedades medicinales que son lo que lo hace un gran ingrediente en cosméticos y otros productos de belleza, jabones, aceite de pelo, lavado de manos, jabón, etc. Se puede tratar un montón de enfermedades de la piel y es conocido por ser un excelente repelente de mosquitos. Usted puede mezclarlo con aceite de coco y aplicarlo sobre su cuerpo también. Se cree que en la India, los niños pequeños son alimentados con aceite de Nehem como un tipo de curación de todos. Además de ser un gran sanador ayurvédico, el aceite de Nehem puede usarse para proteger otras plantas. También se puede utilizar en cremas, jabones y otros productos cosméticos. 2. Estos son algunos de los grandes usos de aceite de Nehem que puede haber perdido. 1. Diga no a los puntos negros, tome 2-3 gotas de aceite de Nehem, diluya con agua y aplique esta mezcla en sus espinillas. Aplicar esto con regularidad para deshacerse de los puntos negros y evitar que vuelva. 2. Antienvejecimiento, aceite de Nehem es muy nutritivo y se puede agregar a sus paquetes de la cara. También ayuda a envejecimiento de la piel, cualquier tipo de irritación de la piel y picazón. 3. Para el pelo grande, tome un poco de aceite de Nehem y frotarlo en el cuero cabelludo, dejarlo en un rato y lavar. El aceite de Nehem puede fortalecer su cabello, prevenir la caída del pelo y tratar la caspa.